Bueno, vamos a empezar, sabéis que vamos acumulando un cierto retraso y tenemos que en cierta medida poner un poco de coto. Vamos a intentar abstraernos del ruido de fondo que están provocando los últimos retrasados del café y simplemente me presento muy rápidamente. Yo creo que el papel del moderador está en ponerse un poco de perfil y dejar a los ponentes que son los verdaderamente protagonistas de esta sesión de trabajo. Y para simplemente eso, ubicarme o ubicarme delante de vosotros, ¿quién soy yo? Yo soy Augusto Paramio, trabajo en la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, que es la unidad encargada de la organización de este encuentro. Y el objeto de esta moderación es porque eventualmente desde la oficina en la que yo trabajo nos ocupamos de unos de los recursos que quieren ponerse un poco hoy sobre la mesa de debate. Paradójicamente, el recurso del que nos ocupamos desde nuestra oficina es un recurso financiero. Por eso yo creo que ha sido oportuno el que me hayan encajado en esta, en la que tuvo lugar ayer, que era más de cómo conseguir fondos. Se encargó una compañera nuestra porque efectivamente nosotros nos encargamos de promover un programa europeo que se encarga de financiar proyectos culturales transnacionales. Que es un buen recurso, que es un recurso que tiene interés para vosotros como potenciales solicitantes y sobre todo por poner en marcha una serie de ideas que necesitan una dotación económica. Pero esta, la de hoy, es una mesa de recursos, pero no obligatoriamente o no forzosamente financieros. Y en este sentido, los dos ponentes cubrimos de una manera privilegiada dos ámbitos que creemos que pueden ser interesantes para vosotros como operadores culturales, que es el trabajo en red. Y ahí hay una pelea y ahí sí que entona un poco la primera persona de singular, que es un tema que salió ayer y que nos suelen preguntar con cierta frecuencia, que es el tema del dinero. Que cuánto dinero a través de nuestros programas, en nuestro caso en Europa Creativa, retorna a España. Y la respuesta siempre es la misma. Es, como dijo ayer mi compañera, es incuantificable porque es un dinero que luego se puede dispersar a través de una red de operadores culturales. Pero lo que sí que es importante y lo que realmente es retador y lo que realmente constituye un reto es poner en circulación, en nuestro caso en el ámbito europeo, a nuestros operadores culturales. Es decir, que ese es el objetivo de este tipo de programas. Y en esta dirección y en este sentido, estos dos caballeros tienen mucho que decir porque ambos representan a redes. En el caso de Roberto, quizá con más implantación y con más calado en temas europeos y en el caso de Joaquín, en temas de América Latina. Entonces, les doy la palabra. No voy a hacer ni sus vídeos. Prefiero que sean ellos los que se autopresenten y los que nos cuenten un poco cuál es su perfil y un poco cuál es su trayectoria. Y a partir de ahí que den paso a sus presentaciones. Va a costar de dos intervenciones de 25 minutos por parte de cada uno de ellos. Y al final vamos a dejar un espacio de debate de 25 minutos que creo que tenemos un escenario lo suficientemente activo como para poder rellenar esa parte. Así que, sin más, te doy la palabra, Roberto, y son tuyos. Vale, muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como ha dicho Augusto, bueno, yo soy Roberto Ramos. Vengo de una asociación para la cooperación cultural que tiene su sede en Huesca, que se llama Multilateral. Y hemos trabajado en los últimos 15, 20 años en muchos proyectos de cooperación cultural internacional. Y sobre todo, trabajamos con el tema de la internacionalización y de la profesionalización de los agentes culturales. Sobre todo, lo que sí que me interesaba mucho decir aquí ahora es que lo que voy a hacer en los próximos 20, 25 minutos, como decía Augusto, es barrer, hacer una panorámica de tanto los recursos de financiación existentes a través de programas europeos y de otro tipo de programas, como también irme a páginas web que son multiplicadores de conocimiento para la internacionalización. Es decir, vamos a ver una serie de páginas al respecto. Vais a ver que el barrido, mi intención con este barrido es quedarnos un poco con ideas clave, conocer otras vías de acceder a mercados internacionales y de cooperación internacional. Y que a partir de ahí, bueno, yo esta presentación se la voy a dejar a la organización del Congreso. Allí aparecen sitios web también y siempre que tengáis alguna duda vais a poder contactar conmigo si necesitáis ampliar más información. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Lo primero que quería comentaros es que antes de entrar a hablar de los recursos, en un proyecto que se hizo en torno a los años 2008-2011 y en el que colaboré en una sesión, pues estuvo trabajando un poco en ver cuáles eran los problemas de movilidad para los agentes culturales, para los artistas en general, ¿no? Y cómo estaba trabajando todo lo que es el tema, funcionando todo lo que es el tema de la información. Nos dimos cuenta en las conclusiones, Practix es un proyecto que aquí en España lo lideró la Fundación InterArts en Barcelona y, bueno, pues nos dimos cuenta de estos cuatro puntos, ¿no? El sector cuenta con un déficit de internacionalización, está claro. Voy a repetir un poquito los puntos. Luego, que se limita mucho a lo que es la movilidad y, sobre todo, que se prestaba mucha atención, eso nos dimos mucha cuenta, la movilidad artística, pero mucho menos a lo que es la movilidad de los profesionales de la gestión cultural, ¿no? Y luego, por último, pues el acceso muchas veces que se tiene a diferentes programas de financiación cultural. Vamos a empezar por lo que son los recursos, bueno, pues públicos, ¿no? Que tienen que ver con la formación y la profesionalización, ¿no? Por un lado, vengo a citar aquí el Instituto Cervantes, porque también para todas aquellas personas que estén empezando tienen que conocer dos cosas. Por un lado, tenemos lo que son las becas del Instituto Cervantes, que en muchos casos son becas para realizar aquí, en la sede central en Madrid, pero que luego pueden abrir también un campo a la hora de hacer un currículum, ¿no? Y poder trabajar dentro del sector. Eso por un lado. Por otra parte, me interesaba también traer aquí al Instituto Cervantes por otra cuestión, porque a veces en el centro, en el servicio en el que yo trabajo, de apoyo a los artistas, surge la vía de cómo acceder a un país concreto, ¿no? Es decir, cómo puedo presentar yo el proyecto y cómo conozco yo los festivales, todo el mercado cultural que hay en un país. Pues en determinados casos hemos puesto en contacto a esos artistas, a esos gestores culturales, con el Instituto Cervantes de la localidad en concreto. Es decir, cuando intentamos internacionalizar, hay que saber también que se puede acceder también por la vía de las sedes concretas del Instituto, bueno, pues que están en todos estos países que veis. Por otra parte, tenemos también lo que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, pero de la que os va a hablar más en concreto Joaquín. Aquí no voy a perder ni diez segundos, porque va a ser él el que os lo cuente con mayor detalle. Toda la red de centros culturales que existen, ¿no? Al igual que en el caso anterior, simplemente decir que, bueno, pues también en los centros hay contactos que pueden ayudarnos en un momento dado a conocer más cuál es el sector. Si yo tengo una compañía de teatro en España, pues bueno, saber un poco que estos centros están ahí son un recurso. Como recurso público también, Acción Cultural Española. Veis que voy poniendo ahí abajo los sitios web, supongo que la mayoría lo conocéis, pero deciros también que tiene el Plan de Internacionalización de la Cultura Española, más conocido como PICE, PICE Movilidad, que tiene generalmente dos convocatorias a lo largo del año. Una que suele acabar en marzo y otra que acaba en septiembre. En concreto esta, la que hay ahora vigente, acaba el 30 de septiembre. Son convocatorias que lo que intentan promover sobre todo es que instituciones culturales del extranjero puedan llamar a artistas, a agentes culturales, compañías, etcétera, de España, para, de esta manera, realizar un proyecto en el extranjero. La dotación de estas ayudas tiene una cofinanciación del 50% hasta 15.000 euros por parte de AFE. Hay que preparar el proyecto con tiempo y la manera de realizarlo es la siguiente. Contactas con una entidad del extranjero. Vamos a pensar, por ejemplo, el Festival de Edimburgo en Escocia, pues que en un momento dado tenemos un interés en realizar algo allí. Y el Festival de Edimburgo también tiene interés en llevarnos. Pues a partir de ahí solicitamos esta ayuda de la AFE. El 50% lo cofinanciaría Acción Cultural Española y el otro 50% se supone que el Festival de Edimburgo. Hay que estar atento a estas convocatorias. Por otra parte también llevo a colación otras instituciones como son Casa África, Casa América, Casa Árabe y Casa Asia, porque también son puntos de contacto muy buenos de cara a la internacionalización. Es decir, si visitáis estas páginas web os vais a encontrar que hay un departamento donde habla de becas, un departamento donde se le pueden hacer también consultas en concreto. Luego veremos al final de mi exposición una página web en concreto donde ya lo vais a ver. Luego, por parte del Ministerio, tenemos que conocer también que hay tres tipos de becas, digamos, que salen todos los años, que tienen obviamente sus propios requisitos, que hay que conocerlos, a veces son requisitos de edad, etcétera, que son las becas Culturex, por la cual este año se han lanzado, si no me equivoco, 17 becas, que son becas para realizar prácticas de gestión cultural en instituciones que están en Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Pues hay que conocerlas. Si no recuerdo mal, son hasta 35 años. Por otra parte, están las becas Formarte, que en su mayoría se destinan a centros del propio Ministerio, pero que tienen dos becas en concreto que se desarrollan en París, que son las de Artes Plásticas y Fotografía. Si os dedicáis a las Artes Visuales o si conocéis a alguien, también está allí. Y luego, por otra parte, salen siempre unas becas, que son las becas Fulbright, de ampliación de estudios artísticos en Estados Unidos. Estos tres tipos de becas suelen salir siempre en el primer cuatrimestre de cada año. Entonces hay que estar muy atentos a la página en concreto del Ministerio donde aparecen. Luego vamos a hablar de lo que son los programas europeos ligados propiamente al sector cultural. Por un lado, aquí tenemos a Augusto, como ha hablado, que trabaja precisamente en todo lo que es el programa Europa Creativa. Hay que decir que hay dos subprogramas. Está el Europa Creativa Cultura y el Europa Creativa Media. Entramos ya en una dinámica de internacionalización. Pues bueno, que ya cuando trabajas con proyectos europeos, lo primero que tenemos que conocer es que cuando se lanza una convocatoria no es algo inmediato, sino que, por un lado, o bien has forjado una red previamente durante un tiempo, que eso lleva su proceso, o por otra parte tienes la posibilidad de a través de las bases de datos con las que se cuenta sumarte a un proyecto europeo donde se estén buscando socios, que eso a lo mejor para empezar es lo más fácil. No me voy a extender. Hay que saber que hay proyectos de pequeña escala y de gran escala, dependiendo de si son para un jefe de filas y dos socios como mínimo, correspondientes a tres países, ¿verdad? Y luego los de gran escala son para un socio que actuaría como jefe de filas de un país europeo y otros cinco socios de otros países. El mínimo aquí serían entre jefe de filas y socios, seis socios en total como mínimo, representando a seis países como mínimo. El sitio web europacreativa.es y bueno, tenéis el punto de contacto del ministerio. Pero luego hay otro punto muy interesante que es fundamental conocerlo porque a veces dentro del sector cultural no reflexionamos demasiado sobre ello. Pensamos en el Europa Creativa, pensamos en programas estrictamente culturales, pero hay que conocer que se pueden realizar procesos de internacionalización a través de otro tipo de programas. Vamos a ver. Por un lado tenemos, voy a sacar unos cuantos, se podría hacer por más. Yo he querido traer tres o cuatro ejemplos. El Horizonte 2020, que es un programa, bueno, pues que se refiere sobre todo a lo que es la investigación, está muy basado en lo que es el conocimiento científico, pero donde sí que se están haciendo determinados proyectos muy relacionados pues con lo que es, por ejemplo, el tema de trabajar en investigación ligada a regeneración de cascos históricos a partir de la cultura. Hay proyectos que se presentan a través del Horizonte 2020 porque además están muy interesados en todo lo que es el trabajo con ciencias sociales y humanas, que es una de las políticas también de la Unión Europea en este sentido. Entonces no hay que descartar este tipo de programas. Por otro lado, podemos pensar también en programas como COSME, que se dedica más a lo que es la competitividad de la pequeña y mediana empresa. Pensemos en un momento dado que queremos hacer un proyecto muy relacionado con lo que son la sostenibilidad y la viabilidad de las empresas culturales, de las entidades culturales en general. Pues podemos hacer un proyecto transversal en este sentido. Tenéis ahí también el sitio web y luego durante el debate pues podemos hablar de programas de este tipo, cómo se trabajarían. Como os he dicho, disculpadme, voy un poco como una moto, pero se trata un poco de eso. Bueno, por otra parte tenemos el Erasmus Plus, que es también muy conocido, donde se están trabajando proyectos ligados sobre todo a lo que es la formación, las capacidades, etc. Aquí se están haciendo programas interesantísimos ligados a la educación artística. Entonces es una manera también de trabajar, buscar este tipo de programas que son, digamos, sectoriales bajo un paraguas temático. Importante este recurso, si no lo conocéis, que yo supongo que muchos de vosotros lo conocéis. La guía de financiación comunitaria de la Universidad de Valencia. Es una guía donde aparece un índice de todos los programas, que está actualizadísima, funciona muy bien y donde allí vais a tener información sobre las convocatorias a nivel temático, como decía, a nivel de fechas y que, bueno, pues las va a desglosar perfectamente. Otras iniciativas para buscar financiación internacional para proyectos. Nos metemos ahora en una cuestión más ligada a lo que es el territorio. A partir del programa FEDER, de los fondos FEDER, tenemos una serie de iniciativas en las cuales algunas regiones de España, algunas comunidades autónomas, pues pueden ir trabajando. En concreto, cito estas cinco. Está el Interreg Sudoe, que se dedica al sur de Francia, a España y a Portugal. Y luego tenemos una serie de iniciativas como son POCTEFA, que son para, iba a decir comunidades autónomas, pero en realidad va más ligado a provincias limítrofes y, bueno, pues cercanas a las provincias limítrofes de España y Francia. Son proyectos donde también se está trabajando de una manera, digamos, con dinámicas territoriales, pero dentro de la cultura. Luego veremos una página web para todo ello. Tenemos el POCTEP, lo mismo, pero en la parte de Portugal y España. Tenemos el Interreg Mediterráneo, que abarca gran parte de los países, bueno, gran parte no, muchas regiones de los países mediterráneos y que llega incluso hasta Portugal, aunque no le toque el Mediterráneo, donde se pueden hacer proyectos de cooperación entre diferentes socios a través de un esquema cultural, un eje cultural. Y, por último, tenemos también lo que es el POCTEFEX, que es para el norte de África y sur de España, donde también se están haciendo iniciativas muy ligadas a patrimonio, etc. Aquí se pueden buscar fondos para nuestros proyectos culturales. Hay un tema también de que tener que hacer estos proyectos en las comunidades autónomas en los que se pueden aplicar, pero eso no impide que alguien de otro punto pueda también postularse. Eso sí, la ejecución se tiene que desarrollar en el territorio de estos programas. Vemos aquí un ejemplo del programa POCTEFA, de todos los territorios, todas las provincias que toca, ¿no? Es un programa europeo. Luego veremos, como digo, un ejemplo práctico. Otro punto interesante desde el ámbito europeo que a veces no se toca, pero que también es importante. Es todo lo que se refiere a las capitales europeas de la cultura. Cada año hay dos capitales europeos de la cultura en diferentes países europeos y nosotros en 2015 en Huesca tuvimos una experiencia muy positiva que fue invitar a diferentes capitales de la cultura a venir a la Feria Internacional de Teatro y Danza. Vinieron cuatro, se hicieron mesas redondas y conseguimos que contactara el sector de las artes escénicas español con estas capitales. De allí han salido contratos, de allí se ha informado sobre convocatorias y esto es importante porque cada una de las capitales lanza convocatorias a proyectos. Y bueno, pues es una manera también muy positiva de abrirse al plano internacional. Concretamente hoy tengo que decir que estoy muy orgulloso porque uno de los grupos que ha ayudado estos años a trabajar en un proyecto con las capitales europeas de la cultura está viajando ahora mismo en avión hacia Chipre porque actúan este fin de semana. Capitales europeas de la cultura que ahora mismo están abiertas pues la de La Valeta en Malta que ya ha sacado sus convocatorias también en los Países Bajos en Italia Matera, muy interesante Plopdip en Bulgaria que tiene un aspecto muy social también ha lanzado ya varias convocatorias a nivel internacional y luego ahora supongo que van a abrir convocatorias en los próximos años las capitales de Galway en Irlanda y también de Rijeka que si no recuerdo mal está en Eslovenia creo, o en Corazón Entonces bueno, pues estas seis capitales europeas de la cultura van lanzando convocatorias pero aún con todo nosotros podemos también contactar con las oficinas porque la programación que tienen suele ser muy internacional Vamos a continuar con todo lo que es la movilidad artística internacional Entramos en otro aspecto Disculpadme un momento que tome aire porque es que llevo una carrera Eso, eso Vamos a ver, además Sabed que aquí dentro hay una apuesta también sobre si lo conseguiré o no Entonces me interesa mucho Vamos allá Estamos con lo que es el tema de la movilidad artística internacional Aquí vamos a hablar también de multiplicadores o sitios web que lanzan convocatorias Vamos a hacer ese panorama que decía al principio Un momento, nos hacen boicot desde la sala 1 Un momentito Bueno, comentaba Un recurso fundamental para artistas y para operadores culturales en general es conocer esta página web, On The Move Sé que muchos la conocéis porque On The Move trabaja muy bien y sobre todo hace un repaso de convocatorias para artistas no solo de residencias artísticas sino de programas de cooperación muy interesantes y que es indispensable conocer o registrarse en su boletín o newsletter Como On The Move, existen otra serie de entidades importantes Transartists, por ejemplo, es una de ellas que tiene su base en Holanda donde también vais a ver convocatorias internacionales y también comentaros que además de esto hay otro tipo de organizaciones Tenemos por un lado ENCAD, European Cultural Foundation que nos las he traído aquí a colación pero que lo hago gusto le puedo pasar un listado y lo puede colgar en la página web y otra serie de entidades que sacan programas Por ejemplo, de la European Cultural Foundation está el programa Tandem que permite que agentes culturales de España o de cualquier otro país puedan también desplazarse y trabajar en concreto en proyectos en el arco euro-mediterráneo, por ejemplo Otro sitio web que se debería conocer también es este que es de la Fundación Asia Europa Tienen oportunidades de movilidad, becas, convocatorias, empleo Y pasamos también a otro ámbito La Red Internacional de Residencias Artísticas, Res Artis que está más bien pensada como un directorio Es un directorio donde vamos a encontrar espacios de residencia en todo el mundo Y aquí sí que hay que tener un poco de cuidado con las residencias porque hay una tipología bastante variada Hay residencias que por un lado al artista le pagan tienen una remuneración Hay otras residencias que únicamente te dejan el espacio y a lo mejor en algunos casos alojamiento, el espacio Hay otras que te cobran o sea, como artista te van a cobrar por el espacio y luego además en algunos casos llega incluso a que la obra creada en la propia residencia la tienes que dejar allí Con lo cual hay que tener un pelín de cuidado con la tipología de residencias Hablo aquí sobre todo para los artistas Y luego pasamos también por último ya a lo que son las redes sectoriales Hay una serie de sitios web muy importantes Por ejemplo tenemos aquí lo que es el mapa mundial del teatro con el que yo también colaboro Hay un sitio web que es mapamunditeatro.org y en realidad deciros que este proyecto que parte de una entidad sin ánimo de lucro y que está financiado por la Universidad de Boston pues es un sitio web que lo que pretende hacer es una Wikipedia para el sector teatral a nivel mundial es decir, nosotros como gestores de un teatro, de un equipamiento cultural si tenemos una obra de teatro la podemos insertar allí si desarrollamos sobre todo un festival lo podemos colocar allí Si somos profesionales del ámbito de las artes escénicas pues también podemos introducir nuestro perfil para que nos localicen y de esta manera si alguien está buscando algún tipo de proyecto a nivel escénico pues puedan contar con nosotros y bueno, invitaros a que os introduzcáis ahí porque es un proyecto que ahora está en fase beta pero que se va a desarrollar mucho en el futuro sobre todo estoy pensando en organizaciones que montan festivales, ferias, centros culturales, etc. hay que conocerlo ligado también a las artes escénicas pues tenemos también el ITM que el año pasado celebró su conferencia en Valencia son redes sectoriales que hay que conocer donde podemos encontrarnos también con convocatorias y sobre todo para hacer contactos contactos a nivel europeo, a nivel internacional que nos permitan luego tejer puentes para hacer esos proyectos de cooperación Gente que trabaja muy bien son Circo Estrada claro, en el ámbito del circo Circo Estrada está en Francia y se han preocupado mucho sobre todo de hacer directorios y mapas de recursos de residencias artísticas internacionales que encontraréis en su página web circostrada.org se trata, bueno, como decía de una entidad que trabaja sobre todo el tema del circo pero que a nivel, en lo que se refiere a las residencias pues hay muchas que son multidisciplinares con lo cual es muy interesante hablamos de otro tipo de redes que hay que conocer y aquí no me puedo extender mucho ya me perdonaréis luego en el ámbito del debate igual puedo introducir algo más que es el tema de residencias ay, perdón, de residencias de equipamientos que están en regiones en territorios concretos os pongo aquí el mapa de dos regiones del sur de Francia bueno, que ahora se han fusionado que son Languedoc-Rusillón y Midi-Pirenés que ahora forma una región más grande que es Occitania donde tienen una red que se llama Air de Midi que esto está muy bien para los artistas visuales españoles, bueno, internacionales en general porque permite localizar todos los centros de arte contemporáneo que tienen en estas regiones y de este modo nosotros podemos si somos artistas postularnos y contactar más directamente con ellos pero por otra parte nos permite también conocer todos estos equipamientos para buscar socios y hacer proyectos de cooperación hablando de este tipo de redes conocer también que en Europa en todo el mundo pero yo me voy a basar sobre todo en el tema europeo hay también redes como pueden ser Arts Báltica que se dedica a los países que circundan sobre el mar Báltico que trabajan también en temas de movilidad y sus convocatorias a veces no solo están cerrados a estos países sino que también están abiertas a países de fuera del círculo báltico digamos con lo cual la existencia de todas estas redes es muy muy importante ¿vale? con todo esto he terminado lo que es ya me estáis aplaudiendo lo he conseguido vosotros no ellos ellos si me quedan cinco minutos que los voy a aprovechar para ver unas unas páginas web como recursos que son son importantes cuando queráis si podéis poner desde la mesa técnica las páginas que he abierto allí por favor que las vamos a ver en un momentito si me las podéis poner un poco por orden parecía difícil pero vamos a ver lo que os decía antes nos paramos en Casa Asia para que veáis que esto existe es decir hay departamentos dentro de estas instituciones donde puedes pedir información sobre becas que pueden existir ¿ves? Casa Asia ofrece a los usuarios un servicio de consulta sobre las principales becas relacionadas con la zona Asia-Pacífico quedaos con eso ¿vale? ya os he dicho que también está la fundación Asia-Europa que hemos visto siguiente página el sitio web de la guía de financiación comunitaria de la Universidad de Valencia otro recurso como os decía importante si podéis bajar un poquito para que lo podéis desplazaros un poquito aquí vemos las últimas convocatorias hay que estar muy atentos a todo esto ¿vale? pasamos a la siguiente lo que os decía de los proyectos territoriales si os acordáis cuando hablaba de los que Interreg de estos programas a los que diferentes comunidades autónomas españolas podían concurrir pues hay casos concretos de Mar a Mar Pirineos de Circo es un proyecto que engloba todas las comunidades autónomas españolas que tocan con el sur de Francia y se están haciendo unos proyectos muy interesantes ¿para qué? pues porque se había visto una necesidad es decir la mentalidad a la hora de hacer un proyecto europeo consiste sobre todo en buscar qué necesidad hay es decir qué podemos nosotros cubrir a través de estas alianzas y ellos lo han conseguido buscando en el terreno de la mejora de las capacidades profesionales de los agentes del circo son proyectos de dos millones de euros a repartir entre los diferentes socios ¿vale? pasamos a la siguiente y tiene una duración de tres años en este caso hablábamos antes de un proyecto Erasmus Plus es decir no era típico de cultura Erasmus Plus ya os decía que tiene una línea en la que bueno podemos basar nuestro proyecto en lo que es la educación artística ¿no? entonces haciendo un proyecto de este tipo como han hecho ellos están trabajando en la generación de audiencias bueno pues culturales en general ¿no? la seducción de públicos pero aparentemente Erasmus Plus no es un proyecto destinado a la cultura sino que se le ha dado una vuelta pasamos a la siguiente lo que os decía de las capitales europeas de la cultura eso existe este año PlopDiv lanzó una convocatoria abierta a agentes culturales y artistas en el plano internacional eso está ahí pasamos luego también os decía lo de las becas Tandem relaciones entre gestores culturales de España o de cualquier otro país con países de nuestro entorno ¿no? seguimos on the move en el menú de ahí de la izquierda es donde podemos ver pues eso todas las oportunidades de movilidad y bueno pues por temas etcétera y creo que me queda una ¿no? que es bajad un poquito si podéis nos quedamos aquí desde Circo Estrada vamos viendo también el enlace a otros proyectos que están trabajando en cooperación en Europa ahí vemos ahora está en marcha el proyecto casa y terminamos con una página web que tendréis que teclear porque se me ha pasado y sería delito que es infoculture.info hombre es que si no lo digo eso infoculture.info ¿la podéis teclear por favor? perdonad que no la haya abierto esto es un fallo gordo espero que no me esté viendo mi jefe en directo por la tele es que me estoy jugando un poco el ese no soy yo ¿eh? lo juro ¿sabes que esto te va a contar toda la vida ¿no? sí hombre esto es una anécdota lo que pasa es que yo no tengo nada que ver con esto no se abre infoculture infoculture acabadone infoculture.info eso luego hablamos eso infoculture acabado en E perdón pero bueno ahora ya sabemos que infocultura.info es otra cosa vale sí ya tienes anécdota Joaquín sí lo sé bueno deciros aquí que en esta página web tenéis hay un un registro a la derecha en la parte de la derecha donde podéis acceder a lo que es boletines podéis registraros y por ejemplo veis que os van a llegar convocatorias como la de Acción Cultural Española que os decía o por ejemplo una que aparece a la derecha del Consejo de las Artes de Suiza muchas gracias y le damos el paso ya a Joaquín bueno pues muchas gracias a ver quién da más esta puntualidad dudo mucho que puedan decir lo mismo en las otras en las otras sesiones de trabajo muchas gracias Roberto nos ha hecho el trabajo dicho sea de paso a nosotros como oficina porque realmente ha hecho un mapeo extraordinariamente exhaustivo de cuáles son las fuentes de financiación fundamentalmente en el ámbito europeo porque ahora vamos a ver la segunda parte que es la parte de América Latina y en ese sentido se armoniza muy bien con lo que nosotros hacemos diariamente en nuestra oficina que es la identificación del dispositivo financiero que interesa para el desarrollo de proyectos culturales por supuesto el programa por excelencia como él ha dicho es el programa Europa Creativa su programa Cultura o Media pero todas estas posibilidades no las desatendáis los que nos hayáis oídos en nuestras sesiones informativas veréis que es un tema recurrente no por ser un operador cultural tenéis que ir exclusivamente al tema Europa Creativa tenéis otras abanicos de posibilidades que eventualmente pueden ser de vuestro interés sea en el programa Horizontemente 20 el que el otro día hicimos una jornada informativa en la Secretaría de Estado de Cultura sea el programa Erasmus pero eso es algo que nos interesa mucho de sembrar en vuestra digamos actividad cotidiana sabemos que hay otros programas que nos pueden interesar y al que efectivamente tenemos que dar una forma para que encuentre encaje en el marco de este tipo de programas siempre contamos la misma anécdota un programa un proyecto que habla continuamente de alumnos efectivamente es un programa que entraría dentro del ámbito del Erasmus pero si esos alumnos hacen teatro entrarían dentro de nuestro programa Europa Creativa un proyecto que está focalizado a temas de IMAXI investigación, desarrollo e innovación entraría dentro del Horizonte 20 pero sí que hay una parte de ese proyecto que podría ser potencialmente financiable por el programa Europa Creativa así que te agradezco insisto este abanico extraordinario digamos de fuentes de financiación que pueden ser de vuestro interés y apenas ha evocado o ha mencionado algo que a nosotros como país nos interesa extraordinariamente que es todo el tema de América Latina y ahí efectivamente la persona idónea es Joaquín que es el director del Centro Cultural de España en Honduras en Tegucigalpa y que a partir de su experiencia en este país también puede ofrecernos una serie digamos de información y una serie de posibilidades que eventualmente también pueden ser de vuestro interés a ti hola buenos días se escucha es que un problema que tenemos aquí es que en otros no nos han puesto un monitor como a los músicos me toca Iberoamérica es un trago que se me muestra un poco difícil primero porque me toca después de Roberto que lo ha hecho muy bien y no creo que consiga ser tan tan extenso y tocar todo segundo porque 20 minutos es muy poquito para hablar de un continente como Iberoamérica además porque el público imagino que es muy heterogéneo aquí habrá gente que no habéis tenido ningún contacto con el ámbito iberoamericano y que os apetece entrar a dar relaciones no soy yo os lo juro y ese es un público pero también veo gente que tiene mucha experiencia en Iberoamérica y que por lo tanto lo que os va a contar ya lo conocéis si no os molesta me voy a dirigir a los primeros a los que no tenéis una visión sobre Iberoamérica o tenéis esa esa experiencia y los segundos después en el debate me corregís voy a hablar desde mi experiencia mi experiencia antigua yo trabajé 10 años en el ámbito privado en el mundo asociativo y en el mundo de las consultorías trabajé para multilateral 8 años esto es casualidad trabajé con Roberto mucho tiempo ha sido casualidad juntarnos en esta mesa y desde mi experiencia como director de un centro cultural de España hasta hace 3 años en la República Dominicana desde hace 3 años en Tegucigalpa por lo tanto lo que voy a hacer si os parece bien primero daré unas ideas fuertes o unas ideas sobre el ámbito de Iberoamericano hablaré de las dos vías la vía privada menos más la vía digamos institucional a través de las ayudas públicas os comentaré algunos recursos recursos que siendo sinceros a poco que busquéis en internet durante media hora vais a encontrarlos igual o sea no voy a descubriros algo que no conozcáis esas búsquedas podéis hacerlas por internet yo quiero daros solo un panorama y finalmente acabaré hablando de la red de centros culturales que es por supuesto mi fuerte es un recurso que podéis utilizarnos porque estamos aquí estoy aquí yo como director del centro cultural de Tegucigalpa pero también porque casualmente por circunstancias hemos conocido aquí muchos directores y directoras de centros culturales y tengo mis compañeros de Paraguay de México está Lima que más está Chile bueno estamos digamos prácticamente no toda la red pero de los 19 centros prácticamente estamos 12 con lo cual al final también podéis hablar con ellos ya sé que mola mucho más hablar con México que conmigo pero Honduras también también está bien o sea al final cuando termine la sesión por favor no vais corriendo todos a México o a Lima acercaros a alguno a El Salvador a Honduras ¿de acuerdo? voy a utilizar la palabra cooperación más que internacionalización no solo porque me cueste pronunciarla sino porque cooperación es un término más inclusivo cooperación puede ser comercialización pero también puede ser proyectos sociales también puede ser caminos de ida y vuelta y voy a utilizar Iberoamérica porque digamos es el término más consagrado políticamente y socialmente que utilizar Latinoamérica Sudamérica Centroamérica pues Iberoamérica lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de Iberoamérica es que es un continente mucho más heterogéneo que la realidad europea a veces metemos en el saco Iberoamérica no todo la realidad social política económica que hay entre Suecia y Grecia es muchísimo menor que la que hay entre Chile y Honduras o la realidad de República Dominicana y Argentina Iberoamérica es un continente el doble de grande que Europa con muchos menos países pero con una diversidad mucho mayor y una situación sobre todo política, social y económica muy diferente esto hace que es que no es que hablemos de países en doble velocidad es que hablamos de realidades muy diferentes el mercado cultural existente del punto de vista de políticas públicas consumidores que tiene Colombia pues no es el que tiene Nicaragua entonces entender cuando hablamos de Iberoamérica generalizamos demasiado la situación económica la crisis de los últimos años que hemos sufrido en Europa la ha sufrido también Iberoamérica nuestra situación actualmente nuestra relación con Iberoamérica no es la misma que hace 7 años es una realidad las redes los fondos los proyectos han tenido un como se dice un recorrido por el desierto importante que se está recuperando pero sí que eso ha hecho mella en la estructura en las relaciones que teníamos entre digamos España y el continente iberoamericano no voy a centrarme mucho en la relación iberoamericana porque lo que se me ha pedido es hablar de recursos para que los agentes españoles puedan internacionalizarse ¿de acuerdo? dicho esto a veces en temas de cooperación y comercialización influye la propia la idiosincrasia del continente Valencia Lyon son mil kilómetros cualquier proyecto de cooperación o comercial son ocho horas de coche o un vuelo en Ryanair de 100 euros Managua ciudad de Guatemala son 700 kilómetros en carretera son 20 horas o más y en avión son 500 dólares a veces eso también es una realidad a la cual nos enfrentamos a la hora de internacionalizarnos además tenemos que saltar el charco pero también dice mucho de la realidad iberoamericana hablamos de esto iberoamericano como si fuera un contexto político económico social y cultural tan real como es la integración europea en Iberoamérica en ese territorio aparte de esta potencial integración que existe cultural se están dando otros procesos de integración política y regional que también confluyen y los cuales estamos excluidos Mercosur es Mercosur y España no pinta nada o el sistema de integración centroamericana eso también influye en las posibilidades que hay de internacionalizar nuestro producto dicho esto como he dicho de la vía privada voy a hablar poquito no aquí es con cualquier otra vía aquí es vender vuestro producto o llevar vuestro producto a unos mercados a veces más complejos pues están más lejos o sea el producto teatral la música el cine pues es tan bueno como el europeo podemos tener cosas diferentes pero competimos con un producto que ya está allí además el nuestro está encarecido porque ya si eres una compañera teatral ya subas cuatro viajes de avión pues dónde vas a competir esto no quiere decir que no sea posible no quiero pintarlo mal antes de entrar hablaba con algún compañero que le contaba yo el discurso me decía pero chico no digas esto chico como que va a ser muy negativo no quiero ser negativo yo soy un gran cooperacionista creo en la cooperación y creo que Iberoamérica es un espacio donde los agentes culturales españoles tenemos mucho que decir mucho que hacer y seamos sinceros mucho que vender pero eso no quiere decir que lo va a pintar muy bonito está complicado la vía comercial pues está ahí hay muchas compañías grupos buscándose la vida y saltan el charco pero es compleja aquí os diría como cualquier otro producto buscar plazas fuertes aprovechar lo existente hay distribuidores especializados hay festivales eso todavía no lo hemos cargado todos los festivales sigue habiendo muchos festivales allí y aquí iberoamericanos es un buen escaparate aquí está el festival de teatro el feed de Cádiz el festival de cine de Huelva o el de Huesca hay muchos escaparates donde puedes ir a buscar a tu homólogo para comercializar para cruzar comercializaciones para buscar distribuidores existen convocatorias no muchas en el ambiente americano que convocan a espectáculos abiertos a la internacionalización esto es buscar internet nos va a dar páginas clave hay muchas yo os vendería las que creo que están más actuales como Hipermedula que es una página una plataforma que nosotros potenciamos que está muy activa y que saca muchas convocatorias tanto privadas como públicas Culturnet etcétera cuando cite páginas no os preocupéis porque la última diapositiva mía es todas las páginas que voy a citado entonces con que le hagáis la foto esa al final os sobra de redes tampoco quiero profundizar algunas internacionales como os queda el nombre a Roberto iberoamericanas hay pero no hay tantas antes había muchas más el otro día cogí un libro hay un libro de la agencia de cooperación que se llama redes sobrevivir en la globalización que tiene un directorio es un libro de hace 8 o 9 años en el cual participé y cogí las iberoamericanas y salían había 25 redes de esas 25 redes actualmente sobrevivían 2 y porque está Facebook que si no alguna de ellas a lo mejor ni eso eso no quiere decir que existan hay redes latinoamericanas está DIMI en el mundo musical está la red de danza está la red de arte y transformación social que es una red de cultura de base que se acerca es lo más cercano a los temas que estamos hablando aquí uno de los temas que me pidió la organización es que hablara de los temas que se tocan en el seminario participación desarrollo espacio público pero claro esto en el ámbito americano no es que no exista pero es más complejo para los agentes españoles aterrizar cuando son digamos proyectos mucho más localistas eso no quiere decir que no estemos y después se va a caer algún ejemplo estamos allí pero es mucho más complejo dicho esto dejo la vía privada voy a hablar de la vía pública la institucional están las políticas nacionales ahí también de cada país iberoamericano tenemos poco que contar porque generalmente se han pensado las pocas que hay para sus ciudadanos están las multilaterales y por supuesto la cooperación española me voy a centrar en las multilaterales ahora multilaterales me refiero por supuesto no hay una empresa tan fuerte como la Unión Europea pero hay otros que están trabajando en el ámbito iberoamericano y donde hay recursos como es el BID como es UNESCO me voy a centrar en dos en lo que es el espacio cultural iberoamericano en lo que es la alianza de estados iberoamericanos la cumbre de estados iberoamericanos a través de ese GIP y los programas IBER no sé si lo conocéis algunos de vosotros los conoceréis IBER hay prácticamente en todos los ámbitos son programas en nuestro contexto iberoamericano España creo que participa en todos creo que IBER Culturas es el último nuevo y no estamos entrando ahora pero estamos en todos y aquí cada uno lleva su dinámica no os lo voy a contar por ejemplo IBER Scena IBER Scena por ejemplo tiene ayudas a la coproducción termina el plazo mañana lo siento creo o hoy el de este año pero pues para el año que viene y también son oportunidades un buen espacio donde buscar recursos cualquiera de ellos busca la convocatoria porque cada uno tiene sus diferentes tipos de convocatoria no todos los países participan en todos España está en todos en IBER Scena hay 14 países en IBER Música hay 12 Honduras no estamos en ningún IBER o sea es triste para los hondureños no es para vosotros para los hondureños no puede estar en ningún IBER porque hay que ser parte y pagar una cuota y no lo hace pero bueno es una buena línea de recursos el otro multilateral que os voy a nombrar solo va a ser la unión bueno disculpadme que tenía ahí un apunte por tocar temas que está trabajando en este seminario temas de participación ciudadana os he puesto una página ahí Ciudadanía 20 es una página de SEGIP que va sobre innovación ciudadana es digamos un proyecto paraguas de la Secretaría de Estados Iberoamericanos para proyectos de innovación social de innovación de participación de cultura yo os puedo hacer la página porque aparte de acceso a los diferentes congresos que están haciéndose cada año si queda a pie a ver muchos agentes por ejemplo los agentes españoles que están ahí como es la gente de aquí de Madrid de IBER o iniciativas ciudadanas que han participado con la red CIVIX de mapear la aparición ciudadana en muchas ciudades latinoamericanas es una línea interesante para estos ámbitos que hemos hablado mucho aquí pero cuando pasamos a buscar fondos no existen yo recomiendo esta página que creo que es una buena entrada de cobertura para buscar dicho esto toco el el siguiente multilateral que es la Unión Europea ¿por qué la Unión Europea? que no tiene nada que ver con Iberoamérica la Unión Europea hace cooperación de desarrollo delegada del resto del país o sea delegada de los países como parte de su intervención en el resto del mundo hace cooperación de desarrollo y por supuesto no tiene convocatorias en cultura porque la cultura generalmente está fuera de la agenda de desarrollo y porque no sería su labor en el continente iberoamericano sin embargo la Unión Europea sí que por países y a veces regionalmente saca convocatorias muy ligadas a temas que sí que hemos hablado aquí convocatorias de la sociedad civil derechos humanos pueblos indígenas participación temas mucho más ligados por supuesto a desarrollo y a la labor social que algunas de vuestras entidades pueden estar haciendo estas convocatorias son para agentes locales iberoamericanos de esos países pero también están abiertas a los agentes europeos ahora mismo en temas cuantitativos de dinero y de posibilidades yo creo que es un buen mecanismo de entrada si alguno en vuestra materia está interesado esto es bucear en las diferentes convocatorias hay experiencias también ligadas a centros culturales por ejemplo estoy viendo aquí a Fernando la Casa Tomada está ligada al centro cultural de España en San Salvador es un proyecto financiado por la Unión Europea y está la sociedad civil salvadoreña a través de temas de empleo y empleabilidad y jóvenes o sea es empleo y jóvenes pero la cultura juega un papel esencial en ese proyecto es el eje central este es un mecanismo que se parece mucho a que hablaba Roberto en temas territoriales que no son de cultura pero es donde la cultura nos hemos buscado la vida para encontrar recursos he clavado 15 minutos dicho esto dejo el multilateral y voy a hablar de eso que se llama Acción Cultural Exterior España la Acción Cultural Española tiene un montón de agentes tenemos las comunidades autónomas haciendo cooperación tenemos la Función Carolina la Federación de Municipios Casa América Casa Asia en nuestro caso para este tema Casa América el Instituto Cervantes está en Brasil no está en el resto de países ciberamericanos porque siempre está en países de habla no hispana pero todos ellos tienen sus proyectos línea de trabajo podéis bucear no es que tengan grandes recursos pero también son un recurso a tener en cuenta tenemos algunos he comentado ya Roberto como los los profes del MEC del MEC Iberex Culturés Formarte son más becas pero también es un recurso todo para agentes puntuales aquí he visto que hay bastantes estudiantes con lo cual es una buena manera de tener un contacto con el continente iberoamericano están las propias convocatorias de INAEN las propias de INAEN de música teatro circo tienen en sus convocatorias componentes de internacionalización ¿de acuerdo? que apoyan giras en el ámbito en todo el mundo pero también en el ámbito iberoamericano y por supuesto también acción cultural española exterior que tiene las ayudas a movilidad que ha comentado Roberto toda esta amalgama que a veces parece muy caótica que la gente critica porque son muchas yo creo que es bueno que hay muchos agentes y nos coordinamos a veces a los centros culturales nuestros tenemos proyectos que vienen de ACE o que vienen por su cuenta comercializando su producto pero vienen con una ayuda del INAEM todo esto siempre se cruza aquí hay que ser espabilado y listo y no hay que pensar en un solo recurso porque es imposible encontrar solo el 100% a tu proyecto y por último voy a la ECID que es lo que me toca más que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo la ECID entre todo es la Agencia Española que lucha contra la pobreza en el mundo y el desarrollo sostenible dicho esto eso no quiere decir que no trabaje en cultura en el ámbito cultural puramente entendido por supuesto la ECID tiene convocatorias de cooperación de desarrollo que aquí entidades que trabajéis en el ámbito de las ONGs o en el ámbito cultural podéis acercaros desde un punto de vista cultural por ejemplo ahora mismo hay una convocatoria de innovación de las de innovación se llaman innovación y desarrollo que tiene un componente cultural en diversidad cultural la diversidad cultural es un eje transversal de la agencia en todo lo que hace con lo cual es un mecanismo de entrada para nuestros agentes el trabajar en diversidad en este caso esta convocatoria todavía está abierta es de innovación y desarrollo está muy ligada al ámbito académico ese me lo he dejado porque no sé si hay mucha gente aquí de universidades sí que las universidades también tienen sus redes de internacionalización y hay que tenerlo en cuenta y como decía hay diferentes convocatorias de cooperación de desarrollo donde es una aunque la cultura no es un eje central en el caso de la agencia sí que está contemplado como un ámbito de trabajo dentro de la CID una de sus direcciones es la dirección de relaciones culturales y científicas que es la dirección en la que estoy metido como centro cultural pero que también por encargo del Estado español no sólo trabaja en cooperación de desarrollo si tiene el encargo de trabajar la promoción y cultura española en los países donde estamos como agentes los centros culturales y toda la red de embajadas en todo el mundo no sólo en Iberoamérica ¿de acuerdo? esta dirección que creo que está por aquí mi jefe hola jefe ¿no? ¿está Jorge? esta dirección además de encargarse de la promoción de la cultura española en esa red de embajadas de centros culturales tiene convocatorias de becas tiene convocatorias de doctorados también es un recurso y como os decía es la encargada de financiar mucha de la movilidad que se da en todas las embajadas del mundo y en centros culturales muchos agentes teatreros músicos artes visuales nos preguntan y nos escriben cómo trabajar en nuestros espacios en una embajada todo eso se coordina desde aquí desde la sede es sencillo hay unas convocatorias abiertas anualmente y accedas a un catálogo del cual nosotros tiramos a la de programar este catálogo no es un secreto si tenéis alguna propuesta ahí tenéis la página el correo donde mandar vuestras propuestas para que está en catálogo y ahí nos van a contar como si poder estar no está poder estar porque hay un comité en cada una de las áreas que selecciona los proyectos estos proyectos después forman parte del catálogo que va a las embajadas o del que tiramos los centros culturales en teatro música danza artes visuales proyectos de todo tipo el 2018 yo imagino que está casi cerrado pero podéis intentar entrar para 2019 estar en catálogo no asegura que te salgan los bolos pero te asegura que te tienen en cuenta porque es el que tiramos nosotros a la hora de programar sobre todo las embajadas porque los centros culturales tenemos un poquito más de margen fuera de catálogo y finalmente dentro de la ECID está la red de centros culturales la red de centros culturales está en todo el continente prácticamente todo el continente iberoamericano y en Guinea Ecuatorial en Malabo y Bata voy a dejar la parte de Guinea Ecuatorial en Malabo y Bata además también está mi compañero de Malabo creo pero bueno lo siento por él vamos a hablar más de la parte iberoamericana estamos en 15 países prácticamente todos en algún país no estamos como redes de centros culturales en Colombia o en Brasil pero sí que estamos en todo Centroamérica y prácticamente todo el cono sur las redes de centros culturales somos una rara avis porque somos unos centros culturales que tenemos por un lado el encargo somos un agente de la cooperación al desarrollo hacemos cooperación para el desarrollo por otro lado a través de nuestra dirección tenemos encargado hacer difusión de la cultura española y nuestro tercer mandato es hacer cooperación cultural hacer cooperación cultural el país donde estamos cooperación entendida como diálogo mutuo con Honduras o Paraguay etcétera y participar del espacio cultural iberoamericano trabajamos mucho regionalmente por eso digo que somos una rara avis porque es raro que una gente conjue tres mandatos tan claros que es desarrollo cooperación y difusión de la cultura española dicho esto los centros culturales somos agente y somos equipamiento cultural somos equipamientos tenemos nuestros edificios edificios en algún caso como el de México son espacios enormes con muchísimas posibilidades y con una implantación importante en la ciudad espacios más pequeños como el centro cultural de Honduras o el de Managua o Buenos Aires más modestos pero con recursos con salas para hacer teatro para hacer artes visuales tenemos Media Lab somos digamos espacios centros culturales entendidos como entendemos aquí modernos espacios culturales que en algún caso en algunos países tenemos una cierta relevancia los países más grandes México Buenos Aires o en países pequeños donde somos agujer del caso hondureño no el estamos en el top 1 pero estamos en el top 3 de los centros culturales somos un espacio y un agente importante en la ciudad donde estamos no solo en la ciudad sino todo el país porque tenemos una referencia a trabajar con todo el país en el ámbito de la gestión cultural espacios donde hacemos teatro música danza y espacios donde también hacemos proyectos de desarrollo pues somos un agente de desarrollo tenemos mucha capacitación trabajamos en temas de derechos humanos trabajamos en práctica ciudadana trabajamos en todo el ámbito que hemos estado hablando estos días de temas de espacio público de descubrir nuevas formas de participación en lo pro común etcétera es una red muy rica es una red que os invito a conocer y aprovecharos ahora en las preguntas conmigo o más tarde con mis compañeros de otros centros culturales para conocernos porque tenemos capacidad para montar cosas a veces nos acercan agentes culturales y podemos montar cosas bilateralmente regionalmente daros pistas como aterrizar en países si tenéis un socio ayudaros a buscar otro no solucionamos todo pero somos una buena gente a utilizar y muchas veces un agente desconocido como he cumplido los 20 minutos y me quedan 5 pues mentira me quedan todos me quedan 5 y he terminado voy a poner un pequeño vídeo de centros culturales solo porque es mi red y es un vídeo que mola y después ya si queréis me hacéis todas las preguntas que queráis ponéis el vídeo el link que te y después ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aplausos. 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 Se han hecho proyectos muy ligados a lo que, por cierto, en tiempo se hizo con el Ministerio de Agricultura de ahora, el que se llamaba Medio Rural y Marino, creo recordar, que era campo abierto, que trabajaba un poco en una red de residencias artísticas en el conjunto de España. De todos estos programas, si te acuerdas que he mencionado, como son el Horizonte 2020, etc., hay diferentes líneas que, claro, muchas veces están ligadas a cuestiones medioambientales, pero donde se pueden introducir aspectos ligados a la naturaleza, a la sostenibilidad. Entonces, yo aquí sí que intentaría ver en este tipo de proyectos que tienen diferentes ejes, diferentes líneas, en algunos de ellos ya vas a ver que te habla directamente del respeto al medioambiente, etc., e intentaría construir un proyecto desde lo cultural ligado al medioambiente y buscando socios, que seguro que no vas a tener ningún problema porque las relaciones entre cultural y medioambiente son muchas y más hoy en día. Entonces, yo te diría eso, que buscaras en los diferentes ejes que hay en esos programas, que no son estrictamente culturales y donde vas a poder potenciar este tipo de aspectos. Termino ya diciendo que si te acuerdas antes, hemos hablado de un proyecto que creo que se financiaba precisamente con el Horizonte 2020, que hablaba de regenerar los cascos urbanos, que en sí, bueno, pues tiene ahí una componente que puede ser cultural, de patrimonio, etc., pero que per se no tendría por qué ser propiamente cultural. En el caso del medioambiente es lo mismo. Si quieres luego cuando terminemos hablamos un poquito. Termino diciendo que eso, también hay una serie de centros aquí en España, pues por ejemplo el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca, donde vas a encontrar también directorios allí de centros que, bueno, pues trabajan en Europa en esta línea. Si quieres luego hablamos. Para completar quizá un poco la reflexión de Roberto, insisto en esta idea que he puesto un poco sobre la mesa al principio de la pequeña introducción que he hecho. En nuestros programas el orden de factores sí que altera el producto. He dicho, si pones alumnos salimos de cultura. Se hace en teatro, entramos en cultura. El tema del medioambiente y de la ecología es un tema transversal, que es como el tema del género, como el tema de la exclusión social, que es más que bien aceptado en proyectos culturales. Pero el proyecto tiene que ser cultural. Tienes que tener un proyecto, como ha dicho Roberto de Landart, pero articulado en torno a la cultura. Estamos en un foro y en un entorno cultural. En el caso de que te interese un programa europeo exclusivamente de medioambiente, tienes el programa LIFE, que es un programa europeo. Pero tú puedes incorporar ese tipo de aspectos y criterios a un proyecto cultural y, insisto, tendrías una puntuación y sería mejor valorado. Sí, Roberto, gracias por el abanico tan exhaustivo, aunque en tan breve tiempo nos has facilitado. La pregunta es de qué forma, como socios, instituciones públicas o privadas de países iberoamericanos, pueden participar en programas como Europa Creativa, Horizonte 2020, sobre todo en esos dos programas. Y si tienes algún conocimiento de alguna experiencia, en qué ámbito ha sido, qué manera ha tenido América, alguna participación. Sí, pues, por ejemplo, en el ámbito de estos proyectos muchas veces hay un interés. Es decir, nosotros, como por cuestiones de idioma tenemos mucha relación, obviamente, con Iberoamérica. Cuando montas un proyecto europeo en red con otros países, sí que existe mucho interés en que un agente cultural español sea el puente entre, por ejemplo, Francia e Iberoamérica. Eso nos lo hemos encontrado a veces en determinados proyectos. Por ejemplo, respondiendo concretamente a tu pregunta, ahora estoy colaborando en un proyecto europeo que se está montando a través de una iniciativa POCTEFA, donde digamos que un agente cultural que sea latinoamericano, iberoamericano, per se, no podría ser socio de este proyecto. Pero, ¿qué es lo que se pretende hacer con esto? Dar la posibilidad, de alguna manera, a que a través de festivales, como por ejemplo el que comentaba Joaquín, el Festival de Teatro de Cádiz, dar la posibilidad, de alguna manera, de generar la forma en que a través de un evento cultural internacional, que entre dentro de lo que es la estructura de esa iniciativa europea, puedan venir agentes culturales iberoamericanos. ¿Cómo se financiará eso? Pues probablemente, dentro de lo que es los ejes del proyecto europeo, en este caso, no cabran. Pero habrá que ver posibilidades en la cofinanciación, si es posible. Por lo que a mí respecta. En el programa Europa Creativa tienes una categoría, vamos, la posibilidad de incorporar lo que llaman países terceros. En el periodo anterior, estos programas europeos, la mayoría de los que se han puesto encima de la mesa, mejor dicho, encima de la pantalla, son programas que tienen una duración de siete años. Es decir, en este Cultura, nació Cultura 2006, 2007, 2013, estamos en el periodo 14-20, y ya os animo de que seáis muy activos, porque se están preparando todos los papers, todos los papeles, para el próximo periodo 20-26. Y este es el momento de calentar motores, porque los papeles están online, y es el momento de hacer lobby y de hacer presión para canalizar las inquietudes y las reivindicaciones que interesan al sector cultural. Lógicamente, en partenariado con otros, cuanto más, más fuerza tienen. Esto es simplemente una reflexión al hilo de decirte que en el periodo anterior, en el 7-13, la comisión por estrategia decía, este año había una categoría específica que se llamaba país tercero, y elegía el país tercero, y un año fue México. ¿Qué hicimos desde la oficina? Invitar al cultural de la Embajada de México, para que nos contara cómo hacer partenariados europeos con México. Esa categoría ha desaparecido. A día de hoy no existe, pero lo que es mejor es que efectivamente tú puedes incorporar a un partenariado europeo un socio no participante. En el caso de España tiene esa ventaja por la interlocución con Iberoamérica. Y como dato anecdótico, te diré que el presupuesto recoge que los gastos incurridos en ese país tercero, que en el periodo anterior eran de 15%, actualmente es el 30%, lo cual no es gratuito. Quiere decir que esa incorporación es más que bienvenida. Me gusta decir la verdad y no hacer demagogia. La justificación de los gastos, por cuestiones entiendo que fiscales, no se pueden hacer. O sea, el país tercero, vamos a poner en este caso Honduras, por llevarlo a nuestro colega que está aquí, a nuestro lado, sería perfectamente elegible. Habría gastos incurridos en Honduras, pero la facturación tiene que venir a nombre de uno de los socios europeos, sea el líder o sea los socios. Pero insisto, y como ha dicho Roberto, el hecho de que hayan subido el techo, lo hayan duplicado, es más que elocuente. Y sí que nosotros, en ese sentido, tenemos ese vínculo que nos facilita incorporar a socios de Iberoamérica. O sea, que os animo a que os impliquéis y que, por supuesto, es factible. Yo solo quería apostillar una cosa. Lo que ha dicho antes Joaquín de las oficinas de la delegación europea en todos estos países también pueden ser muy importantes en este sentido, es decir, para este tipo de agentes. Si no hay más, perdón. Tenemos tres minutos. Si no, se está abriendo algún programa, porque no para lo que es grupos es complicado, pero individualmente sí, porque hay algunos programas, Erasmus Mundos, se está abriendo el servicio voluntario europeo a, digamos, actores individuales iberoamericanos ya permiten. El servicio voluntario europeo ya permite. Claro, no puedes mandar una compañía, pero puedes mandar un artista en residencia a través del servicio voluntario europeo. Nosotros en Honduras le hemos apoyado y se ha ido a la residencia artística por el Paraguas SVE o el Paraguas Erasmus Mundos, Leonardo, etc. No sé si hay tiempo para una, en el caso de que haya… ¿no? Bueno, pues entonces damos por concluida esta sesión. Por supuesto, gracias a Roberto y a Joaquín y a vosotros por venir y ser tan activos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.